Si me lo dabas al llegar, ese beso en nato muerto. Y si a un centímetro de mí, buscar odilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez me cuesta más, guardar la luna al despertar. Porque es de noche aquí en mi pecho, nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos. Camino del infierno. Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. ¡Vamos! ¡Vamos! Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. Fue tan bonito imaginar que era posible caminar descalzos por el tiempo. La rutina me enseñó entre sus dedos un mechón de lo que fue querernos. Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. Si tengo cielo al que mirar y estas dos alas para volar, ¿por qué sigo en el suelo? ¿Será que pesa el corazón después de tanto, tanto amor? ¿O será porque te quiero? Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. No te vayas sin ti, no me lo piensas más. Abrázame, abrázame y el sol se va y hay que volver. Gracias.